¡Suscríbete al canal! Y no trates de hacerme creer que ya todo ha pasado Sabes bien, que te mueres por dentro mientras dices me hace enfriar Te juro que, que de mi no te puedes quedar yo te he respetado ¡Recíbeme! ¡Ay mamá! ¡Recíbeme! ¡Recíbeme! ¡Ay mamá! ¡Recíbeme! A la hora que llegue No quiero ambiente Pero yo te buscaré Hasta que frente a frente me digas que ya no me quieres ¡Recíbeme! Porque sabes que tarde o temprano yo puedo encontrarte Tú sabes bien Que hay amores que no se terminan tan fácilmente ¡Recíbeme! ¡Ay mamá! ¡Recíbeme! ¡Recíbeme! ¡Ay mamá! ¡Recíbeme! ¡Acabo tu Koch�! ¡A morrija! ¡Cuidado! Tu sabes bien que hay amores que no se terminan y ya tú ves Tu sabes bien que hay amores que no se terminan ya tú ves Oye mami, hazte la peligrosa, que tú eres buenísima, nene Tú sabes querer, ¿para qué? Va a ponerte a correr, después Oye, me parece, que tú eres más rollo que película, mujer Tú sabes querer, ¿para qué? Va a ponerte a correr, después Recíbeme, recíbeme, recíbeme que ya llegué Tú sabes querer, ¿para qué? Va a ponerte a correr, después 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 Corre, 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 que me voy a coger Va a ponerte a correr, después Tú sabes bien que hay amores Pa' ponerte a correr después Que no se termina en la tuve Pa' ponerte a correr después Ante la peligrosa Pa' ponerte a correr después Ante la peligrosa Pa' ponerte a correr después Recíbeme, ay mamá, recibe Recíbeme Recíbeme, ay mamá, recíbeme Todo el que quieras salud Recíbeme, ay mamá, recibe Recíbeme, ay mamá, recibe Recíbeme, ay mamá, recibe Recíbeme, ay mamá, recibe Recídeme la mamá, recídeme Recídeme la mamá, recídeme Recídeme la mamá, recídeme Escúchame bien una cosa, llegó el momento de hablar Escúchame bien una cosa, llegó el momento de hablar No te haga la peligrosa, mira que llegó mamá Niña, salú, aló Aló, aló, papía llegó Ay mira quién llegó No te haga la peligrosa Aló, aló, papía llegó Aló, aló, papía llegó Aló, aló, papía llegó Aló, aló, papi gallego Aló, aló, papi gallego Aló, aló, papi gallego Aló, aló, papi gallego